Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Después de que le dispararon a Kaz Maga, Ferit lo llevó al hospital y ayudó a romper el hielo entre Ferit y Seiran, al menos un poco. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle del análisis. Si bien los acontecimientos se sucedieron rápidamente en el último episodio de la serie Yal Sapkun, la lucha vida o muerte de Kazm, los conflictos familiares y los planes misteriosos arrastraron a la audiencia a una gran tensión. Y Fakat y Orhan les dijeron a Calla, y Zuna que no tenían planes para Ali Saga, lo que hizo que Seiran se preocupara por la situación de su padre. La impactante verdad que supo Orhan aumentó la tensión en la atmósfera del hospital. La preocupación de Seiran por el estado de salud de su padre, su complicada relación con Ferit y los acontecimientos que se desarrollaron cuando Zuna se enteró de la situación de Kazm continuaron manteniendo a los espectadores de la serie pegados a la pantalla. Este episodio, lleno de emotivos momentos entre Ferit y Seiran, conflictos familiares y planes de Orhan, emocionó a los seguidores de la serie. Los comentarios en las redes sociales se centraron en la escena en la que Seiran atrapó a Orhan, y las reacciones de la audiencia ante este desarrollo llamaron la atención. En el nuevo tráiler, la negativa de Alice Coran a ayudar a su hijo Orhan y a la hija de Serrin, Pelin, a interrogar al padre del bebé despertó curiosidad sobre lo que le espera a la audiencia en el próximo episodio. Se espera con gran emoción el nuevo episodio de Yal Sapkun, que se emitirá el 2 de febrero. El último episodio de la serie Yal Sapkun parece bastante emocionante y lleno de eventos. Especialmente la lucha a vida o muerte de Kazim, los conflictos familiares y la complejidad de las relaciones entre los personajes mantendrán al público pegado a la pantalla. La situación del padre de Seiran, y los momentos emotivos entre ella, y Ferit aumentan la profundidad emocional de la serie. Especialmente los esfuerzos de Ferit por salvar a su padre, y la determinación de Seiran en este sentido parecen haber hecho una gran contribución al desarrollo del personaje y al progreso de la historia. Los notables comentarios en las redes sociales sobre la escena en la que Seiran atrapó a Orhan revelan que la audiencia mostró un gran interés en este desarrollo. Las reacciones emocionales y las expectativas del público con respecto a la decisión de Seiran muestran que la serie está progresando de manera impresionante. En el próximo episodio, la decisión de Alice Coran de no ayudar a su hijo Orhan y la pregunta de Pelin, la hija de Serrin, sobre el padre del bebé despiertan una gran curiosidad sobre lo que les espera en el próximo episodio. Estos detalles indican que seguirá ofreciendo a los espectadores una historia inmersiva y un desarrollo de personajes. Espero vuestros comentarios sobre el análisis. ¿Crees que Seiran y Ferit volverán a ser los mismos de antes después de que se revelen las mentiras de Pelin? Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos vídeos.